Gracias. S4, S4. Chik? 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 Yogi zero to be there we sell for a so in don't know it omnic other the again about either it's also key one two three four it's already one two three four five yeah 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 okay yes all for which is the price for me I am a guy oh it's true item go on sale guy oxygen oxygen get out of the electron key it's right here on negative es y y ok y 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 ¿Ok? Una otra molécula es la que es B, R, 3, O. Pero cuando estamos en la estructura, no tenemos ninguna parte de la fractional. ¿Apulso en la fractional? Pero puedes preguntar a quién es de la 0, a quién es de la plus de la 5. ¿Tú así también no necesitas? ¿Mcq en la cúlpura de la plus de la 5? Gracias. 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 3 o 8 o ni calo belito yabikarini write down br 308 br 308 br 308 chalo ni calo bromeen kiss me hurry up practical up br 308 hurry up sabku ni calo hurry up you 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 let us see the structure now you you we are three three or eight this is br 308 you 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 about I can come to yeah yeah you we are three so you can change your el centro bromeño de la historia bromeña es trabe bromeña te caer en dono que con coye oxígeno state me is oxígeno que con is oxígeno que con is oxígeno que con is oxígeno que soy y double bond selling de is oxígeno que sábado y double bond to que hagués que y que de un oxígeno casa y 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 Fari And reduction ¿Ca ha rey? Dichromade From dichromade To chromium 3 positive Chels Cells Ku aupne два parts Divide ya y y y y y y y y y los es mi atom already balance them agree the rate ferrous said with the rick ferrican okay he can say us ke bar what is oxidation loss of electrons again so ya say ya oxide a diesel so there will be loss of one electron balance of reaction le le sé a búthau reduction of cell reduction of cell c r 2 o 7 2 negative giving us c r 3 positive ahora por ejemplo chromium balance ya 1 1 1 1 a balance you can this is you will ride here reduction half cell dos algo divide every day jabi could be electro chemical reaction oti oti es ¿Qué es lo que vamos a hacer? 3. ¿Magas cuántas son? 2. Ahora, 2 más 6 se más 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 6. ¿Tú, write down, plus 6 electrones. ¿Puete, 1 CR plus 6 en la obsesion state. ¿Puete, 1 CR 3 positivos. ¿Tú, aga tan, plus six se plus three bana reduction huri ena que te negue en carayongé que te en fin y en garré en tíger line me tu nhe plus six se plus three que dará a tu negativo que te na minus que tu nhe tini minus que na tu electronegatively charge usen que tu na negativo iti em ne agar de tín agar y ahora tenemos 2 cromio hay aquí si 2 cromio plus 6 y 3 entonces 2 cromio ¿cuántas de gain? ¿6 electron? ¿Electron? ¿Tú? ¿Aberna H plus ¿Dalna? ¿H plus ¿Dalna? 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 ¿Dalna ¿Dalna? ¿Dalna ¿Dalna? ¿Dalna ¿Dalna? ¿Dalna ¿Dalna ¿Dalna? ¿Dalna 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 ¿Dalna? ¿Dalna ¿Dalna ¿Dalna? 6 positive 6 plus 8 6 plus 8 6 plus 8 yabar of 14 x positive is course where me some joke chitni negativity a utani aapne positivity que saad balance out perni again jitni negativity por el lado de este lado, si lo hemos hecho como negativo, el negativo para el negativo de cancelar, el positivo de que el añadidado, pero el 6 es positivo, si lo he hecho en este lado, entonces también lo he hecho negativo, ¿se entendió? El 6 es positivo, el 6 y el positivo de que se balance out, para que el total de 14 h plus, es más allá de la vida de 14 sí 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 y y bien ok que me voy a bajible oxígeno y le digo we sonamos con la negativa de es y y y y y y es es molecules now see the equation is balanced there are two chromium there are seven oxygen and there are 14 H positives see up you have to add these two equation ultimately a missile reaction like me you have to add this equation just add the note that the jitney electron yeah it's me up your nature you can make electron go cancel out government so how many electron are there multiply this equation by six multiply this equation by how much now they call other six say okay so six electron will cancel out by six electrons he a better girl that and well decided to have a job so teen at plus one chromate six feathers ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ya ya no 생각이 de man off or negative as a oxidizing agent los que la que la que la que el bloqueo en mi tierra mi me shock es de que dragon manequillo pudiola can kiss mi TV see ya are three positive me apco a oxidation Clore I'm key a oxidation drolo ride or it's a ben jaa clorealie ahora mismo en el ácido medio en el balance aúd que hay por magneto en el magnésio oxígeno state que hay 7 que hay 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 ¿Cuál es el negativo de que se acabe? ¿No? ¿Cuál es lo que está haciendo? ¿Cuál es el reducto de alfocación y la oxígeno de alfocación? ¿Cole up? ya 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 nada ver en el más y no 10th class or 9th class yayayani keyboard pay a don't know reaction kava dee paper may abhiya rule of cv direction applicable house keba there are so many directions 10th wali galna chaddon yay paper many ani ani ko yori y 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 sus claros no se ayer abhini a FIN y su 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 Así que uno se múltiple de uno y uno se múltiple de uno. Si tienes 10, puedes cancelar. Lo rest will be gone tomorrow.